La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 28 de agosto de 2018 martes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario del común de pastores para un santo obispo y del común de doctores de la iglesia salterio primero memoria de san agustín obispo y doctor de la iglesia nació en tagaste áfrica el año 354 después de una juventud algo desviada doctrinal y moralmente se convirtió estando en milán y el año 387 fue bautizado por el obispo ambrosio vuelto a su patria llevó una vida dedicada al ascetismo y fue elegido obispo de hipona durante 34 años en que ejerció este ministerio fue un modelo para su grey a la que dio una sólida formación por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos con los que contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo murió el año 430 hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos ha dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén llamé y él me respondió antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron antífona del salmo 121 qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura breve del libro de profeta jeremías capítulo 17 bendito quien confía en el señor y pone en el señor su confianza será un árbol plantado junto al agua que junto a la corriente hecha raíces cuando llegue el estío no lo sentirá su hoja estará verde en año de sequía no se inquieta no deja de dar fruto el señor no niega sus bienes a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti oremos dios todopoderoso y eterno que a la hora de tercia enviaste tu espíritu paráclito a los apóstoles derrama también sobre nosotros ese espíritu de amor para que demos siempre fiel testimonio ante los hombres de aquel amor que es el distintivo de los discípulos de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio lo hay saraque de los misioneros marianos en león nicaragua dice la palabra de dios en jeremías 17 7 bendito el hombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en épocas de sequía y de angustia nunca dejará de dar fruto te pido señor jesús que derrames la abundante bendición sobre todos estos hijos tuyos que confían en ti que hoy ponen su confianza en ti señor jesús y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén de los que no tienen